Bien compañeros, acabo de hacer cuatro superseries de centralilla con las gomas, con los elásticos y de zancadas en superseries. Cuatro vueltas así, tirando unas 10, 12, 15 repeticiones, según vuestro nivel. Sabéis que tengo los meniscos rotos, hoy no es un día muy bueno para mí, pero bueno, no obstante voy trabajando, voy bajando según las dolencias más o menos, intento que no haga clic en el punto malo, que ya sé dónde están los dolores, me quedo por la zona un poquito más alta, pero bueno, voy trabajando, vamos a pasar, lo hemos visto en un poquito de piernas, vamos a pasar a trabajar los deltoiles. En este caso vamos a estar sentados aquí, con un taburete, con una silla, a modo de largo, de ejercicios, tenemos la goma por abajo pisada, como si fuese un press militar, ¿de acuerdo?, bajamos aquí, nos posicionamos bien, y vamos haciendo el ejercicio. Muy bien. Muy bien. Bien, 17 hemos hecho, si os fijáis en las últimas hemos realizado un ejercicio isométrico en la parte alta, la cuerda, aguantando la tensión, bajamos la negativa, la positiva, aguantamos. Son técnicas de intensidad dentro de una serie lineal. Vamos a seguir a continuación con los deltoides, vamos a trabajar en la cabeza lateral, con la cabeza médica. Podemos hacerlo a dos manos o a una, y en este caso lo voy a hacer monoarticular. Bien, se va anotando el trabajo, hemos cambiado de goma, vamos a hacer una excepción de ejercicio. Aguantamos un poquito, muy bien. Este circuito lo vamos a repetir 3-4 veces, según, pues, nuestro nivel de adaptación al ejercicio, en estos casos, a estos tipos de ejercicios, ¿de acuerdo? Si sois nuevos, estás empezando en casa, podéis trabajar bien sentados, si no tenéis mucha fuerza, coger algo, un kilo, dos kilos, un poco, coger tres, cuatro, cinco kilos, ¿vale? e ir haciendo este movimiento, el que hemos hecho sentados, ¿vale? Si tenéis goma, estupendo. Si no, lo hacéis, en vez de ir juntos, lo hacéis por separado. Hacéis una serie lineal, diez repeticiones de peso militar, descansáis, entre unos dos minutos, depende de vuestro rango de recuperación, luego volvéis a repetir, ¿vale? Lo suyo es que vayamos increscendo, vayamos metiendo, pues, más peso, a ser posible, ¿de acuerdo? O si no, vamos a ir subiendo de repeticiones, al subir una, dos, cinco repeticiones, para que vaya subiendo, pues, nuestra fuerza, nuestra musculatura, ¿de acuerdo? Y luego podemos pasar a hacer el ejercicio de elevaciones laterales, ¿bien? Podéis aquí, podéis aquí, bueno, articulad a una mano, insisto, depende ya, cada uno la carga que utilice, ¿de acuerdo? Muy bien, cuatro vueltas, increscendo, pongo la última siempre, para no semular el vídeo, vas viendo ya, vas teniendo una idea. Bien, vamos a pasar a trabajar ahora un poquito el rectoides frontal y el rectoides posterior, ¿vale? Con esto habremos hecho ya un entrenamiento de rectoides bastante completo, nos tendría el trapecio, que se puede trabajar bien con hombro o bien con espalda, depende ya, personales, entrenadores, maestros del tema, cada uno tendrá, pues, una peli dirección por trabajarlo con un músculo o con otro, ¿vale? Yo voy variando, igual yo trabajo con espalda, pero trabajo con rectoides, ¿bien? Vamos al siguiente ejercicio. Bien, ya estamos preparados, vamos a continuar a dos manos, coger buena tensión para que no moleste la boca, ¿de acuerdo? bien, muy bien, ahora lo hago a una, para que la tensión diga un poquito justa, bien, muy bien, muy bien, muy bien, si os fijáis en el recorrido, ahora como tengo menos tensión, el recorrido no lo llevo abajo del todo, ¿vale? Mantengo la tensión en este punto y aquí, el recorrido, hacer más corto, trabajo otra porción, otra parte del movimiento. Bien, ya veis, arrancamos a sudar pronto con estos tipos de ejercicios. Vamos a continuar con el deltoides posterior, ¿bien? Me voy a coger, flexiono, cabeza alta, lo que veis un poquito más complejo, lo hacemos aquí, ¿de acuerdo? Vamos, cogiendo la tensión que sea correcta, hasta no me llega, vamos a trabajar monoarticular. . . . Bien, la otra mano. Bien, compañeros, si tenéis gomas, igual os cuesta coger la tensión buena, no importa, vais cambiando, vais haciéndolo a dos manos, una mano, lo importante es darle estímulo a toda la musculatura, bien, vamos a hacer un pequeño receso, va a haber agua y continuamos, vamos a hacer un poquito de trabajo de bíceps. Gracias por ver el video.